¿Cuál es el consejo número uno? ¿Cuál es el consejo número uno? Es fácil, el consejo número uno es Encuentra tu razón Encuentra la razón por la cual Te gustó tu pareja O sea, simplemente ponte a pensar Se hicieron novios, se gustaron Blablabla, ¿no? O sea, esperemos que tu motivo no nada más sea Coger, ¿no? Esperemos que tu motivo haya sido bueno, digo, para tener a tu pareja Si no fue así, pues estás bien pendejo Oye, la neta Ok, en fin, es un traer la razón Busca las cosas que te gustaron de tu pareja Por qué se enamoraron Por qué hicieron estar juntos Pon a prueba esas cosas Y ponlas en práctica, cabrón Si es simple, ¿no? Así para vernos un poco más agarridos Piensa qué fue lo que te llevó Estar donde estás con tu pareja Número 2 Las metas Metas en conjunto Esto quiere decir que Hables con tu pareja acerca de las cosas que quieres hacer Cómo irte de vacaciones Juntar una feria para comprar un carro juntos Sacar a los niños a pasear en vacaciones Darte un tiempo con tu pareja ¿Qué quieres tener otro hijo? O sea, metas a corto plazo, güey Es decir, cumplenlas todas Si me entiendes No hay tanto el decir ¿Sabes qué? Pues quiero esto, güey Platícalo con tu pareja O tu amiga Platícalo con tu vato Y digan ¿Sabes qué? Pues yo quiero hacer esto ¿Qué opinas? Son muy la freada, ¿no? Bueno Tercer consejo que les voy a dar Tercer consejo ¿Cuál es el tercer consejo? Es fácil ¿Cuándo saber apagar el modo de nuestro trabajo? Es fácil ¿Cómo saber apagar el modo de nuestro trabajo? Bueno, tú vas a tu trabajo de 7 a 5, pero en este caso Todo el día estás metido en el lleno de trabajos Una presión constante Cagadas de palo de tu jefe De tu supervisor directo De que bla 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 Que cabrón es esto Que cabrón es el otro Simón, güey Sales a las 5 ¿Qué pasa con algunos de nosotros? Que somos una vida rutinaria Llegamos a la casa A la verga, güey O sea, quiero cenar Quiero comer Quiero hacer ejercicio Quiero ver la tele La verga Y tu pareja sale volando, ¿no? O sea, no mames, cabrón Nadie se va a quedar contigo Viéndote como te desplomas Y no le haces caso O sea, tu vieja no necesita que le hagas caso, cabrón De vez en cuando ¿Sí, mis plas? O sea Tú llegas, güey Acabas normal Trabajo Se quedó en el trabajo, güey Y ya estás en tu casa Estás con tu familia Estás con tu pareja, güey Para que esto funcione Tienes que dejar las cosas del trabajo En el trabajo Tratar de separar los tiempos, güey El tiempo con las familias Con las familias El tiempo con tus parejas Con tu pareja El tiempo en el trabajo Que se queda la verga en el trabajo ¿Me entiendes? Simple Llega Le llevó el amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? La fregada O sea, mucho trabajo La fregada, ¿no? Algo normal Después un visito por aquí Un visito por allá Este Dile que la amas Dile que lo amas No sé O sea, X pendejada, güey Lo que se te viene a la mente Pero Que la pareja vea Que tienes una intención, ¿no? Que todavía te importa Vaya Que todavía Sientes algo por él ¿Qué hacen las parejas de hoy en día? Se desploman, viejo Se desploman Se van a la mierda Y se divorcian Un divorcio sale muy caro Un divorcio Sale más caro Que un matrimonio Cabrón Bueno Consejo número 4 Dar el extra ¿Qué es esto? Si tu hija te manda el diablo Si tu hija te manda el diablo, güey No siempre vas a estar ahí Claro, está, ¿no? Pero pues Insiste, cabrón O sea Demuestra que tu hija te importa Tu mujer O sea, no seas culera Déjate querer También, ¿no? Dale extra, cabrón Dale extra O sea, llega O sea, mija ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Oye, amor ¿Qué opinas? Si acá salimos tuyo un día Y si me entiendes O sea, ver el puto interés en tu pareja Así es fácil Que vea el pinche interés en ella O en él Ok Consejo número 5 Y último Compromiso Tú sabes que cuando tú te casas La mayoría pensamos Y queremos que sea para toda la vida Sea tu mujer con tu chavo que escogiste O tu hombre con la mujer que escogiste Si la escogiste Y te motivó a tener hijos con esa persona Eso quiere decir que es un compromiso para toda la vida Dijo Tienes que saber sobrellevar los golpes de la vida Los golpes te dan La vida te da golpes de martillo de vez en cuando Mi consejo es En las buenas y en las malas Está con tu pareja Apóyalo Trata de ponerte en su lugar No del todo Pero apóyalo bastante ¿Por qué? Porque luego Los hombres somos así, viejo Si no nos pelas Se trae tu vato, viejo Y bueno, te da otra vieja que le dé lo que tú no le das Así es simple Igual las mujeres, ¿no? Entonces Tenemos que ser constantes, güey Tener un compromiso Platicar lo más importante Si yo opino hacer esto Claro, güey O sea, tienes que tener un compromiso Contestando con tu pareja, viejo Te aseguro que si tomas estos cinco consejos Y los aplicas Te va a ir mejor Te va a ir mejor, en serio Ponle que al principio te sientas así como Que güey, no me pela O sea, ya hice los cinco consejos Que este güey me dijo Y nomás no me pela Bueno, pues sigue intentando, viejo Sigue intentando Tú, mujer Amiga, sigue intentando Hazlo O sea, no quiero llegar con ustedes Y ser como la pendeja esta ¿Cómo se llama? La regiomontana Esa babosa Que es una puta del pueblo ¿Cómo se llama? Ah, la mujer luna bella No quiere Hola, paperos ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya se la jalaron el día de hoy Claro que no Quiero llegar así No mames O sea ¿Qué onda amiga? Ya te mató ¿Vas el día de hoy? Oye, tengo un juguito muy bueno para ti ¿Recuerdas? No mames O sea, esa vieja No mames En serio O sea La neta O sea Reconozcamos La vida está re buena ¿No? Pero No mames, güey O sea Es la perra del pueblo, cabrón Es la perra de México Todo el mundo Es una puta En pocas palabras Para hacerlo así de simple O sea No voy a llegar así Te voy a decir Hola, hijo de tu puta madre ¿Cómo está ese pinche Testículo ambulante hoy? Pues no mames No, no te voy a llegar así Entonces te digo Aplica los cinco consejos Sigue mi consejo Digo Porque la neta Es que se siente culero Cuando alguien lo manda en la verga O se siente culero Cuando lo manda en la verga O se siente culero Cuando tú Tienes un factor Para engañar a una persona Lo peor de aquí El caso Es que hay sentimientos en juego No nada más los tuyos Hombre o mujer Sino los de tu pareja Entonces Ponte las pilas Y déjate de mamadas Y Conquiza tu pareja cada día ¿Sí, no? Entonces amigos Mi nombre es Víctor Ferrer Pues hoy soy Darbuder Cinco consejos Síganlos Si te gustó el video Dale like Compártelo Apoyo a más consejos Gracias 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 por ver el video.